Cristina Kirchner salió a pegarle a Javier Milley, pero no se animó a mencionarlo. Dale, Cristina, no cuesta tanto. Pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más, o sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios lo importante es entrar al balotage. Entonces me parece que es una elección totalmente diferente a la elección del 19. Y es una elección que también hay un tercio, también tenemos que entender por qué hay un tercio y por qué no hubo un tercio en el 19. ¿Qué es este? El tercio nuevo es Milley, obviamente. Bueno, pero ¿qué es fundamental? Yo creo que es bronca. No hablemos, exactamente, no hablemos con nombre y apellido, porque si no uno tiene tendencia a adjetivar. Hablemos de tercios. En el 19, la gente tenía la memoria de lo que había pasado hasta el 2015, de cómo había vivido y lo que habían sido los cuatro años del gobierno macrista. Entonces, cuando decimos volvimos mejores... Había una esperanza. Era la propuesta que era volver mejores, era hacerlo, que todo lo que había sido bueno hasta el 2015 lo íbamos a continuar y lo que había estado mal no se iba a hacer. Y por eso, entre los dos partidos, fundamentalmente, se agrupó el 90%. Con una diferencia. El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos, Pablo, en las PASO. 15 puntos. 15 puntos. Después, entre las PASO, bueno, hubo, digamos, un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos y diputados. ¿En la conducción de cuál campaña? De la campaña nuestra del Frente de Todos. Nosotros, en la campaña hasta las PASO, la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente o dos veces a la semana en el Instituto Patria. Bueno, después hubo un cambio, o sea, comenzaron a tallar otras voces, otras... Y creo, bueno, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos, por ejemplo. Sí, lo dijo el presidente electo. Así es. Pero bueno, te quiero decir con esto que... Eso fue un error. Sí, claro. Sí, sí, se lo dije en ese momento, Alberto, porque yo fui ocho años presidenta y te invito a que busques algún registro o algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. Bueno. Pero algunos decían que eso ayudaba... Bueno, que la gente tampoco tuviera una suba del dólar. No, no, no se trata de si ayudaba o no ayudaba. Se trata de, bueno, en fin, no vamos a ahondar en el tema sobre el pasado que no vale la pena. Pero me refiero que lo importante es saber que estamos en un momento de mucha dificultad, pero creo asimismo que nuestro gobierno, el gobierno del Frente de Todos, fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri. Bueno, Cristina Kirchner otra vez hablando y pegándole a Javier Milley. Ahí Dugan se lo mencionó y casi le agarran a hacer un infarto. Pero otra vez pegándole a Javier Milley sin querer mencionarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a objetivar y qué sé yo? Cuando después le pega a diestra y siniestra sin ningún problema. ¿Será que piensa que lo levanta aún más de lo que ya lo levanta pegándole y tiene miedo de que siga creciendo? Y lo deje cada vez más lejos al kirchnerismo de llegar al balotage. Después Cristina subestima la bronca que tiene la gente. La bronca que tiene la gente por culpa de su gobierno, porque también se quiere despegar de Alberto Fernández, se quiere despegar del kirchnerismo, pero queda muy claro que son lo mismo, Cristina, que este gobierno también es kirchnerismo. Y subestiman la bronca. No, porque la gente tiene bronca, la gente tiene bronca. Como si fuese algo menor, como si fuese un detalle menor que la gente estuviese enojada porque no llega a fin de mes, porque lo matan en la calle, porque cada vez gana menos plata, porque todo está cada vez más caro. Hablando del delirio, de la dolarización, nadie piensa que si ganas 100.000 pesos vas a ganar 100.000 dólares. Eso es un relato que están queriendo construir desde los medios, desde la política también, porque están cada vez más asustados, porque la gente empieza a ver con muy buenos ojos el tema de la dolarización, que hasta hace muy poquito lo planteaban como un delirio. Pero vamos a ver este otro fragmento de Cristina hablando de mi ley y hablando de las redes sociales. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Instalamos el odio, las falsas noticias? Veámoslo. ¿Cómo se entiende? Uno de los tercios hoy, que recordaste lo de las AFJP, está proponiendo la vuelta al sistema privado. No, eso no, no, no. Está proponiendo la libre portación de armas, eliminar los planes sociales, arancelar la salud, escuelas bachas. No, 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 yo no creo. Yo en eso no... Esa discriminación, esa desagregación, ¿vos creés que la gente realmente sabe todo eso? La gente siente que... Eso lo bronca. Que putean, putean contra la casta política, que además le hablan de dolarización. Algunos pueden llegar a pensar que si tiene 100 mil pesos, le van a dar 100 mil dólares. Puede ser esto, porque si vos miras las redes, el tema de la fake news, la influencia que hoy tienen redes y medios de comunicación que no eran como en el 2015, la evolución que ha habido... Tremenda. Ha sido, o involución, ¿no? Si se quiere, porque... Vos mirás las redes. Y en realidad, Cristina, los que instalan las fake news, los que instalan todo eso, son los medios que viven de la pauta política, que ustedes, políticos, les pagan para que sean prácticamente sus voceros indirectos. Y me sorprende también que, hablando del candidato, no sé si entró en este compilado, pero al principio también, a los dos segundos de entrevista, Cristina ya estaba hablando de Milley, y habla de esto, ¿no? El candidato instalado por los medios, que hace política desde un set de televisión. Es muy curioso que al candidato instalado de los medios, cada vez que va a la televisión, lo operan, lo quieren ensuciar, lo quieren hacer pisar el palito, quieren hacer lo que arma el parado con alguna que otra tergiversación de sus dichos. Y a la perseguida por los medios, a la que estaba todo el tiempo haciendo tiroteada, la vemos muy cómoda en un estudio de televisión, sin ninguna repregunta, todos adulándola, todos chupando las medias, aplaudiéndola, y diciendo, Cristina, qué bonita estás, qué lindo todo, hasta lo retaba, parecía a veces a Dugan, por osar interrumpirla con una chupada de media, no es que la iba a interrumpir con ninguna repregunta picante, pero es muy curiosa esa cosa, digna del mundo esquizofrénico al que vive Cristina Kirchner, por supuesto. Pero Cristina, no siga subestimando a la bronca de la gente, no siga subestimando el cansancio de la gente con los políticos, porque así les va a ir. Por algo no te animaste a ser candidata, porque sabías que te iba a pasar por arriba la oposición, te iba a pasar por arriba Milet, bueno, la falsa oposición de Juntos por el Cambio y Javier Milet, e ibas a quedar afuera vos del balotage. Y ahora el muñeco de torta que presentes para que sea la derrota en las elecciones va a quedar afuera del balotage también, porque ese enojo de la gente que vos estás subestimando, porque todo el tiempo de Cristina fue a hablar de yo, 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 el lofer, los medios que me pegan, esto, lo otro, y un poquito de pegarle a Milet, que fue lo que recolectamos, se van a comer en una paliza histórica, Cristina, y eso, ni tus amiguitos de C5N con todas las flores del mundo lo van a poder ocultar. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas a este canal, tenemos que llegar a cada vez más gente para seguir disponiendo las fake news que dice Cristina, que difundimos, y bancar, por supuesto, las ideas de la libertad. Deja tu me gusta, compartilo con todo el mundo y no te pierdas lunes, miércoles y viernes desde las 22 horas todos nuestros programas de Breakpoint en vivo.